Música 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 ¿Qué pasó y vos que pensaba que haces ahí chaval? ¿Qué querés? Le quiero ayudar y usted no me deja ¿Pero ayudar en qué? Y ahí no se atere ¿Qué le pasa? ¿Cómo? Que no me alteres Que estoy ahorita con estos lazos Tome agua para que se tome la pastilla Y la pastilla Música 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 Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nada Música Música Hombre este chaval lo que pensará es el que me va a poner en suerte Que no ha venido Clase irresponsabilidad Música 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 Entonces mira Como te decía Me vas a acercar esto Me lo dejas bien acercadito Bien acercadito Yo voy a ir a hacer unos mandados Tal vez no dilato Pero cuando venga Quiero encontrarlo bien acercadito Que me lo dejes bonito Yo te voy a pagar todo Pero si vos no me dejas el trabajo bien hecho No te pago Ya sabes Ponete en la fila No te pago No te voy a pagar Música Bien acercadito Para que no se me metan la gente Bien acercadito Bonito Música 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 Bien acercadito Y como será esto Pero a que se querrera referir Con bien acercadito Que será Música Bueno yo voy a hacer todo lo posible para acercar todo Música Música Y arriba yo Mi apá Y la chora Música Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Música Que estas haciendo? Ah Y que estas haciendo? Ah patrón ya vino Música Bueno Que estas haciendo? Que caso que yo te puse a jalar al poste comecate Vos chavalo ah? Yo te puse a acercarnos a jalar poste comecate ah? Si es que uno no puede descuidarte Porque mucha gente no coopera Mira que usted me dijo que acercara los postes Entonces yo los estoy acercando Pero con usted me cate no puedo Esta duda este poste también Música No hombre Quitateme de ahi Mejor quitate Andateme mejor Andateme antes que te sintonee Mejor andateme Música 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 Vamos a bailar barancha Con Marcelito Música 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 Música